En la pista, lote número 6, son 5 hembras de levante. El peso total para ellas es de 1.070 kilos. Peso promedio para cada una es de 214 kilos procedentes de Puerto Nare. La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 10.52 de la mañana. Lote número 6, son 5 hembras de levante. La base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 10.52 de la mañana.